Una de las infecciones que en las últimas semanas se ha dado a conocer en otros países, principalmente en la India, es el llamado hongo negro, mejor conocido como mucormicosis. El médico intensivista Hugo Fiayos explica que es esta enfermedad la cual afecta con más agresividad a las personas que mantienen sus defensas bajas a consecuencia de alguna patología de base. Pues obviamente su sistema defensivo no funciona, lo cual permite que el hongo se multiplique y comience a destruir la nariz. De la nariz se pasa a los ojos, de los ojos alcanza los senos paranasales y de ahí está un paso de afectar el cerebro. La mucormicosis es un hongo que todas las personas lo tenemos en la nariz, pero muchos no logran neutralizarlo y se complican. Enfatiza el intensivista. Al ser un hongo de crecimiento muy lento es que puede pasar inadvertido, muchas veces la sintomatología parece de sinusitis. Y si no hay una alta sospecha para buscar esta enfermedad, simple y sencillamente se nos pasa desapercibido y para cuando da síntomas ya es demasiado tarde. Esta infección que se está dando con más frecuencia en la India se atribuye a la nueva variante del COVID que circula en esa región. El virólogo José Andrade pormenoriza el porqué. Los problemas sanitarios que se están presentando en este país, más las medidas que se aplicaron para su contención o falta de ellas, pues ha repercutido con la salud y la transmisión de la enfermedad. Por eso es que escuchamos nosotros el grave impacto que está causando en la India, pero no tiene que ser necesariamente porque es mucho más agresiva o es más virulenta. El doctor Hugo Fiallos señala que esta infección en Honduras no es tan frecuente y si se lograra detectar algún caso relacionado con el coronavirus, el país cuenta con medicamentos para neutralizarlo. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos.